Vamos a Samaná, allí un tribunal de esta ciudad dictó tres meses de prisión como medida de coerción a el presunto asesino de una ex vicealcaldesa que también hirió de gravedad a una señora. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Samaná impuso tres meses de prisión como medida de coerción a José Estanislao Coronado. Vamos a ir viendo las imágenes del momento que se estaba en el tribunal. Él está acusado de haber asesinado a Felipa Osoria de Rodríguez, fue vicealcaldesa entre el año 2006 y 2010. Un juez dispuso esta medida que fue bien acogida por los familiares de la exfuncionaria municipal que laboró también como regidora desde el año 98 hasta el 2002. El imputado deberá guardar prisión en la cárcel preventiva del municipio de Cabecera Santa Bárbara de Samaná. Bien, nos vamos en otra información a Vallaíbe. En el cartel de Vallaíbe, este caso en Higüey, que fue un caso bastante penoso, complejo, hablamos de que en esta situación ya hay un juez que lleva este caso, alegó cansancio y dejó entonces para el día de hoy, lo habría dejado para poder continuar la medida de coerción, este caso que se lleva en los tribunales. Vamos a tratar de tener la información de qué habría sucedido, donde allí hay un caso donde el presidente de la sala capitular, un regidor, está acusado de ser parte de una red de narcotráfico. Vamos a escuchar lo que se habla, lo que dice el abogado de uno de los abogados de este caso en Higüey. Veamos. El Ministerio Público presentó un legado de documento de aproximadamente de ciento y pico de evidencias que cintilas de prueba para fines de que el tribunal impusiera medidas de coerción, pero esas son evidencias que se debatieron en el proceso, donde hubieron evidencia desde el punto de vista procesal, fueron adquiridas de manera ilícita, ilegal, y entonces se debatió todo con dieciochos imputados y abogados, hicieron lo que es los argumentos y la solicitud de exclusión, y se le pidió al tribunal el rechazo de lo que es el caso complejo, y con referencia a mi representado, existen dudas razonables que entendemos de lugar que la juzgadora, administrando una buena justicia, pues dará otra disposición que no sea la solicitada por el Ministerio Público. La juez se reservó el fallo por el proceso en sí, la hora de la noche, para emitir su fallo para el próximo, el lunes, el lunes Dios mediante, en horas de las dos de la tarde. Un caso penoso, donde penoso decimos en el sentido de que hayan personas elegidas por el pueblo, porque no solamente los funcionarios gubernamentales elegidos por el Poder Ejecutivo, sino personas elegidas por el pueblo que estén presuntamente involucradas en este tipo de casos. Vamos a darle seguimiento a este en el que un regidor, un concejal, presidente de la sala capitular está involucrado. Gracias.